Hola, soy Edgar Villalobos, productor musical y gestor cultural. En esta ocasión, les hablaré sobre la definición de sonido. El sonido es el resultado de las vibraciones que genera un cuerpo sonoro. El sonido se puede transmitir por tres medios físicos, sólido, líquido y gaseoso. Podemos comprobar el sólido si viajamos un poquito en la historia. Nuestros antepasados, cuando querían cerciorarse si venía el tren, iban y se agachaban y ponían su oído sobre las vías. Así se daban cuenta si el tren venía, aunque no lo puedan ver o percibir, el sonido por medio del aire. En el estado líquido, lo podemos constatar si nos sumergimos dentro de una alberca. Vamos a notar que seguimos percibiendo de una forma diferente. Este sonido, que soy diferente muchas veces en producción musical, nosotros lo tratamos de simular por medio de osciladores en los procesos de efectos. Y luego viene el medio, el gaseoso, que es el que más solemos percibir nosotros en nuestro estado físico, que es por medio del aire. El sonido viaja a través de las moléculas del aire y llega a nuestros oídos, una vez que ha sido producido o generado por algún instrumento. Aquí cabe destacar que hay dos tipos de géneros de sonido, los que producen sonido y los que producen ruido. Se dice que los que generan sonido son los que dan como resultado unas vibraciones regulares, y los que generan ruido, como en algunos instrumentos, como hay en percusiones, como en el caso del esner o la tarola, es que sus vibraciones son irregulares. Eso más adelante lo vamos a estudiar un poco con lo que son el analizador espectros, donde vamos a ver que sus armónicos realmente son irregulares, a diferencia de instrumentos como la guitarra o el piano, que realmente generan sus sonidos y sus vibraciones son muy regulares. A continuación les voy a dar un ejemplo de cómo se genera normalmente el sonido, por decir en una guitarra. Cuando yo toco la guitarra, lo que hago es hacer vibrar estas cuerdas que generan un movimiento de va y ven entre dos puntos, entre la cejilla superior y la cejilla inferior. Este movimiento de va y ven se refleja en esta caja. La caja lo que hace prácticamente es amplificar el sonido. Este sonido viaja por el aire y llega hasta nuestros tímpanos. Nuestros tímpanos mueven unos huesillos que por medio de ahora sí nuestra forma física se genera una corriente eléctrica bioquímica que nosotros decodificamos en nuestro cerebro de acuerdo a nuestra conciencia y le damos el significado de acuerdo a nuestra cultura y conocimiento musical que tengamos. Ahorita voy a generar un... Voy a poner a reproducir un sonido de 125 Hz y vamos a ver cómo al ser generado en la bocina que también tiene su caja resonadora a través de su bafle, va a viajar por el aire y va a llegar a nuestro entorchado de la tarola que es, vamos a decir, una forma analógica al tímpano que es una membranita que está de metal, que está situada en el parche inferior de la tarola como ya mencionaba y va a vibrar constantemente. Si yo quito el entorchado, si dejo de accionar el entorchado sobre el parche inferior automáticamente podemos ver cómo se deja de percibir esa vibración del entorchado, aunque si sigue vibrando por tu sonido, pues sigue viajando a través del aire. Es muy importante entender estos conceptos, sobre todo la velocidad del sonido en el aire que es de 331.46 metros sobre segundo a una temperatura de 0 grados y que va aumentando 60 centímetros por cada grado que aumenta la temperatura sobre todo para los que se quieren dedicar a ingeniería de audio y refuerzo de sonido ya que en los eventos estar expuestos a decibeles muy altos durante un tiempo prolongado puede causar daño al oído, además de que pierde con esa temperatura legibilidad del sonido. En ingeniería de audio es muy complejo ver y analizar todos los aspectos y cómo se pueden calibrar los equipos. Más adelante abordaremos todos estos temas que yo creo les van a ser de mucho interés, ya sea que quieran ser profesionales en el audio o simplemente como músicos porque cuando uno está en el escenario debe saber cómo manejar y tener un lenguaje técnico con el que se pueda formar un buen equipo de trabajo, tanto productor, ingeniero y músicos para dar lo mejor al público presente.